Tenga muy buenas tardes, aquí los encontramos en el Parque Libertad, los encontramos con el bailarín, él es Peluche, así le dicen Peluche, él es el bailarín, el saltarín, aquí le hago entrega yo de 15 dólares del canal de Gasparín y de una camisa. Buenas tardes, por aquí se encuentra el Peluche, recibiendo 15 dólares que Don Escaparín me lo manda, tienen que inscribirse al canalito a Don Escaparín Club, y muchas gracias por una bendicioncita que me manda, que son 15 dólares y la camisita que me manda, muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Gracias, gracias, saludito, suscríbanse al canal de Gasparín Vlog, denle like, compartan, vean sus videos, tienen buenos contenidos, gracias, gracias, saludito.